Yo no le deseo a nadie lo que vimos nosotros en las fiestas electrónicas del Time Wrap. Ver cómo se morían los chicos adentro de las terapias intensivas de nuestros hospitales es lo más dramático que vos podés soportar. Son hipertermias de 44 grados donde el paciente siente que se incendia por dentro. Y es una fantasía eso que hay que tomar agua, ¿no, muchachos? Es hipertermias producto de la gran acumulación de sustancias que tiene el cuerpo humano y no las puede degradar su metabolismo. Entonces, lamentablemente, y esto lo tengo que decir, los cerebros que hemos visto en la autopsia están absolutamente infartados por vasoconstricción de cocaína pero en grado superlativo. Superlativo. Contar esa noticia fue tremenda, pero no dejó de... Se sigue consumiendo. Se sigue consumiendo. Siguen existiendo, las fiestas electrónicas no son un delito, pero la gente sigue consumiendo, sigue consiguiendo. Recordemos que después de lo de Time Wrap tuvimos la cocaína adulterada, el San Martín, que también se cobró muchísimas vidas. Y tuvimos, al margen de las drogas, que son terribles, un crecimiento de consumo de alcohol en pandemia y post-pandemia. Sí, claro. Porque no es un tema menor. Esas noticias te permiten concientizar. Porque son noticias, porque los medios de comunicación nos subimos a los muertos que tuvimos que contar. Ahora, la droga mata en mayor o menor medida y no hay prevención de parte de ninguno de los candidatos, de los gobiernos. Digo, pasaron, sigue pasando y cada vez hay más droga en nuestro país y por supuesto en los jóvenes. Sí, sí, es un tema. Y que esto trae la inseguridad que también trataron de separar, pero hay una relación con la gravedad de los casos. Nadie dice que el que se droga es delincuente, pero que el nivel de agresión del delincuente que está... Pero el que roba, roba también para consumir. Roba para drogarse. También. No se hace nada. Y esto, digo, porque falta la campaña de prevención en los colegios. ¿Por qué nadie lo hace? Ustedes hacen campañas, pero realmente hay distribución de drogas en grado superlativo y bueno, esto es un tema donde también hay establecimientos que decimos de medio camino para tratarlos, no para internarlos, sino para llevarlos, para acompañarlos, pero es muy difícil, cada vez hay más. Gracias.